¿Qué pasa con la fiebre chikungunya? Contra 1.368 que teníamos acumulado también el año pasado a esta misma fecha. De manera pues que hemos tenido una caída significativa en el número de casos tanto de dengue como de chikungunya. Producto de esta situación, del control de la proliferación de los zancudos y del número de casos que se ha presentado. Pero mantenemos la preocupación y la alarma por estos 11 municipios. Como decía la ministra, el dato es tremendamente positivo. Teníamos los 262 municipios en alerta.